ah que mi banda de youtube saludos buenas tardes como estan bueno pues ya estan los juegos armados vamos a hacer un recorrido esta va a ser la segunda parte de esta feria del cuernito bueno asi el cuernito se me olvide el nombre de la de la iglesia que esta aqui entonces pues disfruten el recorrido gente vamos a grabar pues aqui vamos a poner uno de mis favoritos que es el musical ya se la saben bueno si como dicen el de las de las combis no? ya se la saben no no es cierto pero aqui no aqui no hacemos eso aqui ya se que en este canal hay pura gente chambeadora pura gente que se dedica a trabajar lo chido gente ahi esta miren vamos a ver este musical la pista que ayer se vea grandisima y no estaba equivocado si esta grande la pista una pista de de carros sinceramente la grandecita la pista eh creo que esta si no me equivoco es la que tambien baja mucho alla al pozo pues asi se ve este musical miren que 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 bellisima toma de este musical voy a tomar una una captura por si la quieren ustedes a veces el video sale con fallas yo lo se he tenido muchas criticas de eso pero es que les digo todavía no tengo suficiente acceso para comprarme una camara nueva entonces aqui tenemos todo los brincolines ya estan los tiros al blanco ahi estan los carros que estaban ayer desarmados miren los clásicos juegos de las canicas aqui estan las combis que les decian miren estas igual las grabé en la del álvaro obregón igual les va a tomar captura por si alguno desea la foto o algo asi pues yo les digo que vamos a seguir adelante ahora es el recorrido de tarde por la tarde pero voy a venir a grabar esta de noche me hicieron la invitacion para la de Guelatao pero la verdad ahorita el tiempo no me alcanza para alargarme a la de Guelatao y que se creen el clima me pinto porque sinceramente traigo chamarra quiero que vean como vengo traigo chamarra miren este caloron que te sano venga conmigo o no miren el gusano siempre les traigo diferentes tomas las masitas o no 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 Pues bueno, lo mismo, mucha gente se me queda viendo raro Porque vengo grabando Eso es algo del incómodo de con alguien Pero pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Ahora sí que Vean que se tratan de la chamba Ahí la niña ya va a salir en el video Saludenla, te amaron sus familiares si la conoce Legal Ahí se ve la niña bien contenta Yo me acuerdo que de morro me subí a este juego Me encantaba subirme a este juego Pero bueno, ya pasaron las épocas Ahí tenemos al incolín Tenemos unos Unos remolinos que la verdad A ver si también los ponen a funcionar Tenemos los caballitos Vamos a sacar desde acá Creo que tuvieron suerte gente Porque la mayoría de juegos Regularmente empiezan a funcionar Arriba de las 7 de la noche Es la primera vez que aquí ve una feria funcionando a estas horas Bueno, no he visto el horario Pero acá es uno para las 5 de la tarde me parece Miren, mira amigo, suscríbete Que te gustan esos remolinos Ahí está mi amigo, mira Su poquito gente Ahí ya preparando ellos ya este musical Ya para esto Quiero que vean gente Como nosotros divirtiéndonos Y ellos están trabajando Este es un trabajo O sea, ellos están trabajando También están en pliega gente Tenemos las tazitas, miren Creo que por lo que veo estos juegos Radican en puro Álvaro Obregón Pues aquí tenemos así que la La canoa giratoria Esas que de la bala grabamos ayer Si me interesa venir a grabarles de noche Porque estos cuates La verdad Son un espectáculo bien perrón Estos cuates desconozco Se me olvida el remolino Ante manos Si ustedes me siguen los desueños De este remolino Háganmelo saber en los comentarios Cómo se llaman La tradición es qué Por favor De igual manera Saludos a toda la bandita Se me olvidó mi hojita de saludos Perdón Pero si puedo al rato Les mando saludos En el próximo video Que haga de noche Sale Pues este es el remolino Que radica aquí en Álvaro Obregón Está a la hora de la cortina Pequenita Otros carritos más De arriba Está fregándole El carnalillo Con todo La carnal giratoria Esa es la que llegó esta vez Pues vamos a pasar Por lo último Gente Está pequeña Pequeña y grande A la vez La feriecita Hasta creo que es muy grande Pero pues qué les digo Esto es lo que traen Estos chavos Y sinceramente Dame un espectáculo Perrón Pero así que Qué les digo Saludos a toda la gente Que es de estas colonias Un saludo cordial Y pues aquí terminamos Gente Con los puestos Tengo hambre Gente Y la verdad Se me antojaron Esas brochetas Yo soy bien Tragón Gente Yo soy bien Tragón Eso sí Eso sí No les voy a ver Ay güey Pues esta ruta Va a estar perrón Gente Así que Pues qué les digo Los carritos Y pues vamos a llegar Al final de esto Al final de nuestra historia Ahora es cierto Mire payaso Me han de estar diciendo Al final de esto Se acabó Porque yo les digo Adiós Y sí Sinceramente Les digo adiós Y pues aquí tenemos La avenida Que les digo Que es la del cuerno Y pues bueno Gente Qué les digo Pues yo desde aquí Gente Yo me despido Sin antes decirles Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Y bien el recorrido De esta noche Que va a estar bueno Se me lengua la traba Pero bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video